Las mejores frases para agradecer al profesor de tus hijos. El profesor mediocre habla, el buen profesor explica, el gran profesor demuestra, pero el profesor ideal inspira. Agradecemos de corazón todo el cariño y conocimiento que has compartido con nuestros hijos. Eres un gran maestro. Tu paciencia y amor por enseñar han hecho que mi hijo disfrute el aprendizaje cada día. Gracias por ser tan especial. Tu pasión por enseñar se refleja en el entusiasmo de mis hijos por aprender. Gracias por ser un gran profesor. Nuestros hijos son solo tan brillantes como les permitimos ser. Lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña. Tu trabajo no pasa desapercibido. Apreciamos todo lo que haces por nuestros hijos cada día. Gracias. La educación no es llenar un cubo, es encender un fuego. Tu dedicación y pasión por enseñar han hecho que este año escolar sea inolvidable para mi hijo. Gracias. Gracias por ser un profesor que no solo enseña, sino que también inspira y motiva a sus alumnos. Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Frases para que los niños agradezcan a su maestro. Tenía tantas maneras de llegar a mi destino, pero me mostraste la correcta. Solo un maestro sabio puede hacer eso. Estoy muy agradecido con usted. Un maestro como tú toma una mano, abre una mente y toca un corazón. Quizá olvide tus clases, pero no la clase de maestro que fuiste. Gracias por todas tus enseñanzas, especialmente por esas que me ayudaron a formarme como persona. Gracias por todas las veces que me has explicado algo hasta que lo entendí. Gracias, maestro, por mostrarnos las capacidades que se esconden dentro de nosotros. Eres el mejor profe porque siempre haces que las clases sean divertidas. Lo más valioso que nos han enseñado, que si lo deseamos y nos esforzamos, todo lo podemos lograr. El saber es poder y nosotros pudimos llegar hasta aquí gracias a tu superpoder. Me encanta ir a la escuela porque eres mi maestro. Gracias por ser tan especial. Asistir a tus clases siempre fue como sumergirse en un océano lleno de conocimiento y sabiduría. ¡Gracias!